Yo creo que la salida del oro lo que hizo es profundizar las diferencias políticas y esa es la razón por la cual yo tomo la decisión de renunciar. Bueno, digamos, con muchos condimientos políticos evidentemente y muchas críticas políticas hacia la gestión. Sí, 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 viste que uno va acompañando, va acompañando, va viendo, se va alarmando por algunas cuestiones y bueno, cuando aparecen y se consolidan y qué sé yo, y encima con esta situación de que en realidad la decisión de él es echarlo a Lolo y prácticamente dejarnos la puerta abierta y bueno, sí, nos vamos, nos vamos diciendo lo que tenemos que decir, que tiene que ver con que queremos prácticas políticas diferentes. Nosotros, 18 años nos llevó a pelearle a la gestión anterior las prácticas con las que no estábamos de acuerdo y ahora se repiten. Bueno, no, entonces la verdad que no tenemos nada que hacer en la gestión. No es la primera crisis que se genera, digo, en febrero, si no me fallo, febrero, marzo, ya se había originado uno, parecía que la relación se iba a recomponer, la relación política me refiero, de gestión, pero finalmente no sucedió. Sí, no, 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 no pudo ser. La verdad que en la figura de Lolo no se pudo apreciar, digamos, lo que vale el compañero políticamente, no solamente acá en el distrito, sino en la política en general, son años de presencia política y la verdad que no hubo valoración. Fue de a poco, se le fueron achicando los espacios, bueno, después de esa crisis parecía recomponerse y valorarse, se habló de una secretaría, después no era. O sea, viste, un manoseo que no nos merecemos por lo que valemos como militantes. ¿Doble control en la municipalidad de Moreno? Sí, eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos que con Walter se logran decisiones conjuntas y después se desarman por, no sé, por qué obra de qué. Y no creo que sea por su personalidad, porque lo ve un tipo decidido que cuando él se enamora con algo lo quiere hacer. Pero de golpe, como yo explicaba con lo que pasó con ese plenario donde íbamos a hacer el gran anuncio, de golpe no se hace. Y yo estaba en la computadora para pasar el power y Lolo para presentarlo y de golpe nadie dice nada y no se presenta. O sea, quiere decir que ahí hubo alguien que toma la decisión y le dice, no, eso no se hace. Y él acepta. Ahora bien, y por último, políticamente, más allá de la cuestión de la gestión, ¿cuál va a ser la postura de ahora en más? Nuestra. Mirá, nosotros tenemos una agrupación humilde, pero agrupación al fin. Nosotros seguimos en el Frente para la Victoria. Si se generan espacios abiertos participaremos. Y si no, nos juntaremos con agrupaciones que están pensando del mismo modo que nosotros. y veremos cómo vamos construyendo. La verdad que esto es nuevo. No está planteado porque uno de los argumentos fue Lolo está armando algo en paralelo. No es verdad, no es verdad. Nosotros nos hemos mantenido en el espacio. A partir de ahora nos sentimos en la libertad, sí, de poder ver cómo se construye del modo que nosotros queremos. Participando, teniendo la información a tiempo, decidiendo en conjunto. Esto es lo que queremos hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!